¡Suscríbete al canal! ¡Acomódese porque para hoy las noticias serán las 100! En el ámbito internacional, México dispuesto a mediar en conflicto de Venezuela. Ahí está el mandatario de México. ¡Ampliaremos! Diputados del Parlamento de Irán cantan fuerte a los Estados Unidos. ¡No se lo pierdan! En el ámbito nacional, arrestan al payaso Kanki, acusado de abuso sexual. Fuertes testimonios de jóvenes supuestamente abusados sexualmente por el payaso Kanki. En el ámbito local-regional para hoy, miren, piden a la policía combatir competencias clandestinas. En la carretera Las Cuáranas dicen ha muerto un joven. Ahí está, al momento de llegar al despacho del general. ¿Cómo responde el jefe de la plaza ante estos cuestionamientos y esa denuncia? A continuación, el presidente de la ADP, Yesoñal Duarte, dice que respalda las pesquisas, búsqueda de armas en las escuelas, aboga por un nuevo método en la educación. Piden no generalizar el escándalo del abuso sexual infantil cometido por el payaso Kanki. Denuncian la alcaldía, destruye parque y no continúa su construcción. Reclaman servicio de agua potable en el sector Olimpia. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver entonces, porque México dice que está dispuesto a mediar en el conflicto de Venezuela. Así lo anunció, fue, el anuncio fue hecho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dice que ese país está en disposición de estar ahí, ¿verdad? Dispuesto a mediar ese conflicto. Escuchemos. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país, la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país, la solución pacífica de las controversias. Bueno, ahí están las declaraciones de López Obrador. Al momento, ¿verdad?, de explicar y de decir la disposición que tiene ese país y su gobierno de formar parte para que este conflicto en Venezuela termine. Conflicto que principalmente perdura entre la oposición y el gobierno constitucional de ese país. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito internacional, diputados del Parlamento de Irán cantan muerte a Estados Unidos. Así que ahí están las imágenes, el momento en que esto sucedía. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones donde diputados iraníes realizan cánticos de muerte a los Estados Unidos en el Parlamento de Irán tras la Casa Blanca catalogar como organización terrorista extranjera a la Guardia Revolucionaria del país. Escuchemos. Música ¡Ay, mi madre! Bueno, ahí están, ¿verdad?, las declaraciones e imágenes. El momento en que, por allá, repito, el Parlamento de Irán cantando muerte a los Estados Unidos, diputados iraníes, realizando esos cánticos, señores. Así que, bueno, miren, vamos a ver entonces, continuando con las noticias en el ámbito nacional, arrestan al payaso Kanki, acusado de abuso sexual. Así que fiscales, fiscales de este municipio, de este distrito judicial de Santiago, junto a miembros de la Policía Nacional, ejecutaron anoche el arresto a Kelvin Francisco Morel, Núñez Morel, conocido como el payaso Kanki, tras arribar a la República Dominicana a través del aeropuerto internacional del Cibao en un vuelo procedente desde los Estados Unidos de América. Ahí está cuando se produce el apresamiento de Kanki. Estos señores, ahí vemos imágenes de algunas de las, de las, ¿verdad?, del momento en que Kanki participaba, ahí está en algunas actividades en Santiago. Y esto ha sido muy significativo para la clase, para su clase, para la niñez y para todo el país. ¡Wow! ¡Veamos! Mi vuelo estaba para regresar al país el jueves, entonces tenía que esperar a saber qué hacer, orientarme bien con lo que estaba pasando y decidí entonces cambiarlo para hoy. Yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. Y mi familia en este momento, mis hijos han sido muy afectados con esto. Mi madre, mis hermanos, mi padre, toda mi gente que me ha estado apoyando. ¡Está vivo, está vivo! Mientras yo respire, mientras yo respire, Kanki ya está vivo. Bueno, Kanki deberá de demostrar en lo adelante la justicia. Es un caso muy complejo, señores, muy complejo el que enfrentará en lo adelante ese payaso de República Dominicana. Para mí y para muchos, el más popular de República Dominicana, sin duda. Es un joven que reside en Santiago, pero prácticamente es un payaso muy famoso en todo el país. Sus servicios en todo el país lo ha ofrecido. Y miren ese escándalo ahora en el que se encuentra involucrado el payaso Kanki. Señores, recordarles que Total es el lubricante que usted prefiere usar. El lubricante Total es el lubricante total. La marca, la tenemos todas. Ahora, también tenemos la de BMW y la de Mercedes-Benz. Visítenos. Estamos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Bercilia Pepín. O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. El experto en la colocación del GPS y en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo es Eli Llaves. No hay otro aquí en San Francisco. Llámenos. Ahí están los teléfonos en pantalla. El come llaves es Eli Llaves. Óptica máxima visión. La óptica número uno. Los mejores lentes, gafas de sol, las mejores monturas. Todo lo tenemos nosotros. Con todas las marcas. Todas. La que usted prefiera. Pero al mejor precio. Porque justamente eso es lo que somos. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. La óptica número uno. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago. Donde usted pueda hacer sus jugadas con confianza. Para que se saque la tripleta millonaria y el super palé. Porque pagamos al instante. Estamos en la calle Juan Bautista Blanco. Con nuestra oficina central. En la esquina José Reyes. Ahí está. Y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago. Es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Miren señores. A propósito de este escándalo. Con el payaso Kant. Acusado de abuso sexual infantil. Vamos a escuchar. Algunos testimonios. Testimonios fuertes. De jóvenes. Que supuestamente. Han sido abusados sexualmente. Por el payaso Kant. Oh Dios. Prestemos mucha atención. Adelante. Hizo de mí como que yo creara una confianza con él. Para que él lograra entonces llegar a donde quería llegar conmigo. Que en ese entonces yo no era una persona que tenía la capacidad que tengo ahora. De que puedo pensar, razonar y decirte que está bien y que está mal. Fuimos a Santo Domingo a un evento. Me acuerdo yo. Y nos quedamos en un hotel. Y yo tuve que tener relaciones sexuales. ¿No tenía sexo con penetración contigo? No, no, no. Eso no. Hasta ahí no llegaba. Ok. ¿Y qué era lo que hacía? Él me tocaba, me manuseaba. Como le digo, tenía sexo oral. ¿Y qué era lo que hacía que yo le practicara sexo oral también? Nosotros, después de varios años, porque como te dije, uno es niño. Uno no va a comentar eso. Uno no, tú sabes, quizá por vergüenza o lo que sea. Pero ya cuando llegamos, qué sé yo, pasaron tres años, dos años después. Y lo hablamos abiertamente, todos. Y solamente decíamos como que también pasaba lo mismo con cada uno. Y todos coincidieron en que él les había hecho propuestas sexuales. Oh, Dios mío, de por Dios, qué fuerte todo esto, lo que está ocurriendo con ese payaso. El payaso Kanki, fuertes testimonios de jóvenes, ya ustedes escucharon, quienes supuestamente fueron abusados sexualmente por este joven payaso de la ciudad de Santiago. Y una información que ha trascendido a nivel nacional e internacional. Ya presentamos hace un momentito, porque ayer a su llegada en el aeropuerto del Cibao, fue detenido inmediatamente y ya presentado ante la justicia. En lo adelante continuaremos. Hay que decir que justamente para aclarar mucho más la situación y para tenerle una imagen más amplia y más clara de lo que está aconteciendo. Vamos a ver si hacemos contacto. Continuemos con las imágenes, señor director, con nuestra corresponsal, Joanny Paulino, quien justamente se encuentra, Joanny, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y más adelante trataremos de hacer contacto con Joanny Paulino para ver por qué Joanny se encuentra en el Palacio de Justicia de Santiago, dándole seguimiento, Telenor, como siempre, a todo lo que acontezca y de trascendencia en nuestro país, para que sea Joanny que nos hable, ¿verdad?, sobre qué sucederá en la audiencia de medida de coerción o prisión preventiva contra Kanki que se espera en el día de hoy. Así que más adelante haremos contacto con nuestra colega, corresponsal, Joanny Paulino, quien fue enviada especialmente a la ciudad de Santiago para darle seguimiento como enviada especial de Telenor a este caso. Así que más adelante no se lo pierdo. Miren, señores, vamos al WhatsApp inmediatamente para ver lo que nos dice Rosmelín Rodríguez desde El Cilio a Pepín. Nos envía por aquí una linda postal de Feliz Marte. Feliz Martes. Muy bien, gracias. Guillermo nos dice por aquí la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas. Nos envía por aquí una comunicación, una actividad. Presión de la institución tiene el honor de invitarle a todos los medios digitales, escritos, radiales, televisivos, a la gran actividad en torno al tema prevención de consultas indebidas de droga. Este evento se desarrollará en el Colegio San Francisco, ubicado en la avenida Los Rieles. Será el jueves. Muy bien, estaremos, haremos lo posible por estar por allá. José Luis, desde la Ribera del Jaya, nos envía por aquí, nos dice Vladimir, para que me felicite el amor y la princesa de la casa, Jessica Hernández, que está de fiesta de cumpleaños. Para Jessica, Dios le bendiga y que cumpla muchos años más. El 4314, hola Vladimir, te habla desde el sector San Juan de las Guaranas. Tenemos tres días sin el cable. Vamos a ver entonces, reportaremos la situación y qué está sucediendo. Elsa, desde las Guaranas, activa con nosotros también. Hola, Bladi, aquí frente al televisor, esperando tus informaciones. A la pausa y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver, señor director, en nuestro WhatsApp, vamos a ver un video que tenemos por ahí de un incendio la mañana de hoy en la librería La Universitaria, ubicada aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero. Vamos a ver el momento en que la humareda salía detrás. Ahí vemos las imágenes. Tenemos audio, señor director, si podemos, un poco del audio ambiental sobre lo que ocurrió la mañana de hoy en la librería universitaria. Así que cuando vemos el momento ahí en que una mujer, quien vive prácticamente ahí, escuchemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También estaremos ya informándole más amplio de los resultados o de lo que pasó, ¿verdad? Lamentablemente en ese edificio y qué provocó, qué determinarán las autoridades, los bomberos específicamente, de qué causó ese fuego. Lo más importante de todo esto es que no tenemos reporte hasta el momento de daños humanos, de pérdida humana, que es lo más importante. Lo material, aunque es lamentable que se pierda, pero se recupera. Ojalá. Miren, continuando entonces con las informaciones, en el día de hoy una comisión de la Junta de Vecinos, miembros de Junta de Vecinos de Las Cuáranas, llegó hacia el despacho del general aquí en San Francisco de Macorís para pedirle, por favor, que intervenga la policía en esas carreras clandestinas, competencias de motocicletas que se realizan en la carretera de Las Cuáranas, donde la pasada semana, lamentablemente, en uno de esos murió este joven que era compañero nuestro aquí en Telenor, le hablamos de Carlos Aquino, y quien según su hermano, el doctor Roberto Aquino, fue impactado justamente por una motocicleta en una de esas carreras clandestinas. Esa era la pareja de Carlos, Carlos Aquino, quien laboraba aquí en nuestra empresa de Telenor y quien días atrás, la pasada semana, murió en un fatal accidente, impactado, según nos decía su hermano, el doctor Roberto, justamente en medio de una de esas competencias. Vamos a ver el momento de ellos llegar al cuartel que nosotros le cuestionamos justamente sobre esa inquietud de ellos. Adelante. Nosotros venimos aquí porque las carreras de motores en Las Cuáranas están ya muy, ¿cómo te digo? Se ha incrementado. Se ha incrementado el otro día, el sábado pasado, no este el otro, en una carrera de motores, murió un joven por una carrera de motores. Estamos aquí para que el general tome carta en el asunto y que no vuelva a haber otra víctima. El hermano mío estaba visitándome en mi casa. Cinco minutos de salir de mi casa se encuentra con los desaprehensivos echando carreras y se lo llevan y lo chocan. Pero el hermano mío no estaba echando carreras, el hermano muchacho, bien de bien. Pero el problema de las carreras es un problema que va más allá, más profundo. Porque es un problema que tiene un fondo de personas que invierten dinero en esas carreras. Porque no son carreras clandestinas de dos motores que quieren hacer una carrera, sino de empresarios que invierten en las carreras. Esa carrera cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos. Inclusive llegan a 300 mil pesos, en donde le dan un por ciento a los corredores, de un 20 por ciento. Entonces, de ahí se hacen las apuestas, van más de 25 motores, se graban algunas carreras ahí para ver para que los dueños, los que están invirtiendo el dinero, sepan de quién ganó y quién perdió. O sea, que eso es un negocio, donde hay apuestas y todo eso clandestina. Gracias a Dios, tenemos aquí nuestra presidenta de Juntas de Vecinos allá y parte de la comunidad que están ya tomando una decisión del no a esas carreras. Porque los verdaderos responsables de eso son los que apuestan, los que ponen el dinero para esos pobres jóvenes que no tienen dinero, para estimularlos a que hagan ese tipo de carreras. Todo esto es un negocio, entonces, como decía el doctor Roberto, se apuesta a gran cantidad de dinero, sin importarle la vida de las personas. Y lo más lamentable de todo esto es que quienes se involucran en esas competencias de motocicletas son menores de edad. Incluso nos presentaron un video donde se muestra supuestamente el jovencito que se dice fue el que impactó a Carlos. Un menor, señores, un menor. Señor, vamos a ver qué nos dice el jefe, el general, el director del Comando Regional Noreste de la Policía, sobre esa denuncia, esa petición, por parte de esos moradores, habitantes en las Guaranas, miembros de la Junta de Vecinos. ¿Qué nos dice el general sobre esa inquietud? Adelante. Bueno, nosotros vamos a tomar las acciones que tenemos que hacer, vamos aquí, voy a coordinar con el comandante del departamento y con el supervisor de la Guarana. Lo que a nosotros nos interesa saber es que los moradores de la Guarana, cuando vean ya esas reuniones que ellos estén haciendo, que nos hagan llegar la denuncia. Para nosotros trabajar, ellos dicen que es de noche, de noche seguro que hay gente que lo escucha cuando ellos se están reuniendo. Alguna vez hay complicidad de todos, complicidad de los mismos ciudadanos y complicidad de la misma autoridad, puede ser. Entonces, lo que tienen que hacernos llegar y buscar la forma como hacerles llegar a un superior inmediato de esa situación y tomar medidas con eso. ¿Quién han dicho que ha muerto una persona y que fue atropellada? Bueno, yo le exhorto a los familiares que si tienen identificado a las personas que fue atropellada, que vayan al Ministerio Público y le pongan su querella. Dije, sé y Ministerio Público, le pongan su querella y ellos harán que se le va a dar, se va a tomar medidas inmediatamente. Eso es un problema. Ahí está el general Horizon Olivense Minaya, así que vamos a esperar de que la policía intervenga y que esto no continúe y que otras vidas no sigan perdiéndose producto de esas competencias clandestinas. Que detrás de todo esto hay mucho dinero, como decía el doctor, pero detrás de todo esto también, y como vemos las imágenes, hay cosas oscuras que llevan a la oscuridad. Y esta oscuridad es la muerte. Lamentamos bastante la muerte de nuestro compañero Carlos Aquino. Y ya ustedes ven, ojalá y que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Como también esperamos que la situación y lo que acontece en los centros educativos nuestros pueda resolverse. Impera un ambiente de mucha violencia en los estudiantes. Presentábamos días atrás el jovencito que ya fue sometido a la acción de la justicia a prisión preventiva en La Vega. Ayer nos decía el fiscal de niños, niñas y adolescentes, Juan Tavera, de que ellos continuarán como tribunal de menores con las pesquisas correspondientes en centros educativos, o los operativos, en busca de armas para limpiar los centros educativos justamente. Y que esto no siga ocurriendo. Pero al mismo tiempo también nos dice el presidente del ADP que él aboga por un cambio en el método de educación. Porque no puede seguir así, con tanta permisibilidad también en este tipo de casos. Escuchemos a Sisto Gabin. Adelante. Estamos de acuerdo que sin violentar los derechos de los estudiantes, pues se proceda a realizar estas acciones. Incluso la ADP a nivel nacional y también la Asociación de Colegios Privados de la República Dominicana hace unos años, que venimos planteando al Ministerio, al Consejo Nacional de Educación, que las normas, el sistema de normas disciplinarias debe ser modificado. Porque se le ha quitado la autoridad al maestro, al propio padre de familia, a la propia madre, a los directores de los centros, en fin. De manera que se necesita un sistema no que castigue, sino que garantice mayor consecuencia en lo que tiene que ver con la parte de las sanciones. Y que entonces puedan funcionar todos los organismos. Tanto el Consejo de los Centros Educativos de Disciplina, donde están representados también los estudiantes, pero que haya régimen de consecuencia. Porque no es solo estudiantes agrediendo a otros estudiantes, agrediendo a maestros también. Y el maestro no puede proceder ni siquiera con llamarle la atención, porque entonces el castigado termina siendo el docente. De manera que un llamado también a los padres y madres, a las familias, para que les den seguimiento durante todo el año a sus hijos en los centros. Porque es un asunto de todos, garantizar que la escuela funcione bien. ¿Qué le aconseja a los estudiantes? Bueno, a los estudiantes que tienen ese tipo de actitud, que deben cambiar. Que deben entender que una escuela es una institución. Y en una institución hay normas. Y esas normas deben ser cumplidas. Si usted entonces no está en condiciones de cumplir esas normas, entonces no puede estar en esa institución. Ahí escuchamos las declaraciones del presidente del ADP en la sesional de San Francisco de Macorís, Sisto Gabín. Y también el llamado que hace, ¿verdad? A los estudiantes específicamente deben de cambiar esa actitud de violencia, de violencia contra sus mismos compañeros y contra los profesores también. Por todo, ¿verdad? Querer pelear, sacar un arma blanca, un bate. No, así no, señores. A un centro educativo vamos a educarnos, a formarnos justamente para seguir creciendo en la vida a nivel intelectual, con otros conocimientos. Miren, vamos al WhatsApp, señor director. Tratamos, seguimos tratando de hacer contacto con Giovanni, que se encuentra en Santiago, por allá. El conde de San Francisco nos envía un video que más adelante estaremos escuchando. De qué se trata, Roseli desde La Coya. Nos dice, hola, Vlad, y felicítame a Yariela Lorenz, Massachusetts. De hoy cumple cuatro meses de su tía, Roseli. Bendiciones. Luz Ester, desde el Ensanche 27, Vlad y bendiciones, siempre activa con el programa. Qué bueno, Luz. El 5489, un audio. Más adelante escucharemos. Los audios son difíciles. Quien quiera, verdad, tiene que escribirnos para leer, como este que dice, Vlad, y los semáforos de la Duarte y la Luperón, ¿pa' cuándo? Ni yo mismo sé. En varias ocasiones lo hemos hecho. Nos dicen que la tarjeta que se le quemó es muy costosa, pero caramba. Wilton Gómez, mi hermano Wilton, el mello, activo como siempre. Qué bien. El 0929 nos envía esta foto de esta nena. Felicítame esa bella de parte de su tía. Bendiciones al corte. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Continuamos en la fuerza informativa, sobre todo. Gracias por a esta hora hacer contacto con nosotros. Miren, hacemos justamente contacto en estos momentos con nuestra colega Joanny Paulino, quien se encuentra en el Palacio de la Justicia de la Ciudad de Santiago, dándole continuidad, el honor como siempre, verdad, a lo que está ocurriendo, el tema del momento. Kanki, payaso muy popular en nuestro país, que está siendo acusado de abuso sexual infantil. Buenas tardes, Joanny. Sí, gracias, Vladimir Paula. El programa sobre todo. Efectivamente, nos encontramos desde la ciudad de Santiago, específicamente en el Palacio de Justicia. Hasta el momento no se conoce la hora exacta en que será conocida la medida de coerción a Kelvin Lúñez, conocido en el mundo artístico como el payaso Kanki. Recientemente acabamos de conversar con su abogado, Pablo, representante legal de Kelvin. Ante nuestras cámaras, afirma que hasta esta hora no se ha presentado formal querella en contra de Kanki. Solamente existen denuncias. Especifica que el expediente aún no ha sido depositado y que será esta tarde, cuando se deposite. También agrega que esperará cuál será la calificación jurídica que establecerá el Ministerio Público. También hablamos con el Ministerio Público, aquí en el Palacio de Justicia, en Santiago. Establece que posiblemente estarán pidiendo 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo en lo que se refiere a Kelvin Lúñez. Nosotros, como siempre, estaremos llevando todas las incidencias a través del canal 56 de Telenor, también en el canal de YouTube y Telenor.com. Algo más que preguntar, Vladimir. ¿Cuál es el ambiente, Joani, que reina justamente allá en el Palacio de Justicia, en los pasillos? ¿Qué se dice? Bien, aquí están familiares de Kelvin Javier Kanki. Están aquí, en el Palacio de Justicia. Hay mucho hermetismo en torno a esta información. Muchos medios nacionales están aportados aquí en el Palacio de Justicia. Y hay gran incertidumbre porque aún no se conoce a qué hora exacta, pero que será hoy, donde se conozca la medida de coerción. Bueno, muchísimas gracias, Joani Paulino. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Joani Paulino desde el Palacio de Justicia en la ciudad de Santiago. Así que hasta el momento, repito, se desconoce la hora cuando le será conocida la medida de coerción a Kanki. Ya ustedes ven, se dice que el Ministerio Público estará solicitando medida prisión preventiva por cinco meses, señores. Bueno, a nombre de Juicy Home Decor, que es la tienda número uno en ventas de artículos exclusivos, para su hogar lo tenemos todo. Las tazas para compartir un café, un café, una bebida, ropas, accesorios, todo original. Nuestros artículos son importados y exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza. En la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida santo domingo, en horario de lunes a viernes, de nueve de la mañana a siete de la noche. Y los domingos, de diez de la mañana a dos de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. Juicy Home Decor, qué bueno. Residencial SG2, para vivir como usted siempre lo ha soñado. Apartamentos de primera, señores, exclusivos. Solo usted puede encontrarlo en Residencial SG2. Es un complejo cerrado, con portón, eléctrico, baño y medio, área de lavado. Señores, increíble, increíble. Solo usted puede adquirirlo en Residencial SG2. Comuníquese con nosotros inmediatamente, señores. Llame ahora mismo. Llame a Starling Sánchez. Al 829-263-0507. Starling Sánchez. Estamos en la última fase. Ya estamos empañetando nuestros apartamentos. Nos quedan solo tres. Y usted no puede perder la oportunidad de adquirir uno de estos. En la entrada a la urbanización Caperuza 2. Una vez más, el teléfono de Starling. Llámelo. Para que le oriente más y le diga las facilidades. Le aceptamos incluso un vehículo de inicial. 829-263-0507. Residencial SG2. Para vivir como usted siempre lo ha soñado. Residencial SG2. Mamalupe Asadero para comer carne exquisita y buena es Mamalupe. No hay otro lugar. Qué rico es comer en Mamalupe. Joan quiere comer en Mamalupe. Te voy a llevar, Joan. Para que sepa lo que es comer carne buena. Carne de primera, ¿eh? Tú disfrutarás, Joan, de carne en Mamalupe. Que es el mejor asadero de toda la zona. 27 esquinas Salcedo. Ahí está Mamalupe Asadero. Visítenos. Miren, señores. Piden payasos de aquí de San Francisco de Macoriza a propósito de este escándalo. Piden que no se generalice lo que está pasando con Kanki contra el trabajo de ellos. Porque muchos han querido decir que todos los payasos son así, que son pedófilos. No, no es cierto. Y conversamos con estos muchachos, payasos nuestros, aquí de San Francisco. Hablamos con Sugey de la Cruz, quien interpreta al payaso Panchito. Y hablamos con Ezequiel Laiola, quien interpreta a Corom Bolón. ¿Qué nos dicen ellos? Adelante. Sí, es una situación lamentable que nos apena mucho a todos los que nos relacionamos al mundo del entretenimiento infantil. Yo como payaso me he sentido muy afectado porque no esperaba una situación de un fenómeno tan positivo como lo es Kanki. En nuestro país y en otros países. Pero también es lamentable que la ciudadanía quiera generalizar. Y es penoso porque enfermedades como esta se ven en todas las áreas profesionales. Pero en este caso es llamar a la reflexión, tanto de la ciudadanía, a no generalizar. Porque detrás de este trabajo, de este esfuerzo, de cada maquillaje, de cada payaso, hay una formación, hay una intención de cuidar y proteger a la niñez del mundo. Yo no creo que debemos generalizar. Cuando digo debemos, le estoy diciendo al pueblo. Porque nosotros, como mandó la Asociación de Payasos Dominicanos en un comunicado, nosotros somos padres, nosotros somos hijos, nosotros somos hermanos, somos ciudadanos. Por lo tanto, le voy a pedir que tengan comedimiento a la hora de emitir juicio y que no sea un juicio generalizado, es lo que puedo pedir. A nosotros nos resta esperar que sea la justicia que sea divina. Yo como colega, amigo y personaje también del gremio, no puedo hacer leña del árbol caído. A mí también, como el pueblo, nos toca esperar esa parte. Totalmente de acuerdo con nuestros amigos payasos, tanto Corom Bolón y Panchito, Sugey y nuestro amigo Ezequiel. No debemos de generalizar y que sea la justicia que determine. Denuncia en la alcaldía, destruye parque y no continúa su construcción. Eso es en el Ciroelillo, por ahí en la entrada a Vista al Valle. Así que vamos a ver, ahí está este parque que se pretende remusar. ¿Qué dicen entonces? ¿Cuál es la denuncia? Escuchemos. Yo siempre he dicho que la gente debe pensar a veces lo que va a hacer. El alcalde Ale Díaz, sin consultar con nosotros, con ninguno de los que vivimos por aquí, vino y le metió máquinas a todos los árboles que ustedes ven ahí, la parte que está desolada. Pero también el daño más grande que hizo fue romper esas internas, que no debió romperlas, porque ahora mismo es un foco de contaminación. Pero aparte de eso, lo han dejado abandonado. Dejaron esto todo abandonado. Entonces le hemos pedido a él, le hemos ido varias veces al ayuntamiento, para que vengan a corregir el problema. Allí se ha desatado una ola de mosquitos que nos está afectando a todos nosotros. Bueno, esto es una situación que nos está agravando demasiado, porque por lo menos tenían en los árboles aquí que nos daban fresco. Ahora vino y desbarató toda esta vaina, lo han dejado así. Mira esa citerna, vinieron, la tumbaron solamente para llevarse como quien dice la varilla. Y ahora son un viaje de mosquitos y cosas que salen de ahí, de esa... Ahí está, eso es la entrada al ciruelillo, señores, denunciando esa situación. En el sector Olimpia están denunciando agua potable, falta de agua potable, no le está llegando el agua. Vamos a ver entonces la denuncia formulada por los moradores en el sector Olimpia. Adelante. Nada, a veces hay un vecino ahí que tiene una cinterna, no da agua, pero ya no tiene tampoco, ya no tengamos donde buscar agua, así que necesitamos el agua. Nosotros queremos agua porque tenemos que andar cargando galoncitos de agua aquí. Y ya nadie nos la quiere dar porque el ching que tienen, no nos lo pueden dar. ¿Cuántos días tienen más o menos sin agua? 10 días. Casi, como más de tres semanas en la iglesia tenemos. Tengo sin agua, que tiene uno que andar pidiendo chinges de agua, sin uno estar cargando galones de agua. Y queremos agua, si no, vamos para la calle, vamos para la calle o para Inapa, para donde sea, vamos. Un término de 16 días que no hay una gota de agua. Hay tres tanquecitos, los que tienen sus cinterna también. Y aquí yo he subido dos veces ahí arriba y hay una llave ahí arriba que la tienen cerrada, el agua, y no nos la dejan bajar para acá. Y no se sabe ahora, uno dice que le entregaron la llave, otros dicen que la tienen, otros... Al fin es que no aparece la llave, pues parte para abrir la llave. Bueno, ahí está falta de agua potable en el sector Olimpia y Napa, por favor. Y continúan las denuncias de negociación por parte de los valvuleros. Vamos a dar el servicio como debe de ser, de manera organizada y transparente. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.